The Nasty, el funcionario El se reveló Comiseta en español A la policía llamó Y me denunció Todo porque la rumba se prendió Rumba se prendió Rumba se prendió Señor oficial Yo no he hecho nada Solamente vine y la puse a bailar Señor oficial Yo no he hecho nada Solamente vine y la puse a bailar A las gorditas A los flaquitos A las malandras y los malandritos A las gorditas Y a los flaquitos A las malandras y a los malandritos Yeah Los criminales En relación Pedro Matatero Pedro Matatero Pedro Matatero Siempre ocupación Pedro Matatero Pedro Matatero Pedro Matatero Pedro Matatero Porque el cacho le montó El grupo una perilla Que se pateaba la pista El bailaba pero en la cual Ma lo veía Hasta que se la formó Lo mató a sangre fría Y un menor llamó a la policía Señor oficial Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Solamente vine y la puse a bailar Señor oficial Yo no he hecho nada Solamente vine y la puse a bailar Soy un cantante Tentito de mareante Pregunto a un peraí Deje de martirarme Ando con peluco Palito Ojo de la mano Dando trocas criminales La ministra Que te puedo con es potero Pedro Matatero Pedro Matatero Pedro Matatero Sin preocupación Pedro Matatero Pedro Matatero dieses cacho le montó Por culpa de un menor Nunca yo en trisión Él se reveló con mi soca en español A la policía llamó y me denunció Porque en el barrio la ruma se prendió Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió Se prendió, jaja Los criminales de la roja en español Jaja, tu sabes I'm down, loda El frío Yo sigo con lo mío Bailen pegadito Wireña, caracqueña Que yo me he subbedido Aquí con mi llave Ando, ando activo Duero en todas partes Lo bato en contra el piso Y aquí, y aquí, vaya 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 Jajajajaja Pedro Matoquero Pedro Matoquero Pedro Matoquero Sin preocupación Pedro Matoquero Pedro Matoquero Pedro Matoquero Porque el cacho le montó Por puta lo menor No, yo caí en piscina Él se reveló con mi soca en español La policía llamó Y me denunció El que se formó En grande gracia Oye, y aquí, puta clara Ando por los calzadillas Y los guerras Tu sabes La pesadilla de oriente Oye, y aquí, vaya La pesadilla de oriente Contacto 04-18-19-91 ¡Los bien! ¡Los bien! ¡Los bien! Los bien!